Muy bien, vamos a la palabra, ya después de este momento, usted está preparado, vaya al Evangelio según San Juan capítulo 20 La semana pasada le compartí acerca de María, acerca de Juan, acerca de Pedro, como cada uno de ellos nos enseñaron a entender que hay una vida y en la vida Dios trabaja al ritmo en el cual nosotros vamos Hoy voy a entrar en otra temática, tratando de seguir lo que Dios de seguro quiere enseñarle Evangelio según San Juan, yo terminé en el versículo 16 17, perdón, 20-17 Cuando Jesús se encuentra con María en el lugar del sepulcro En el lugar donde lo habían enterrado, en el lugar donde había fallecido Jesús se encuentra con María Es la primera referencia donde Jesús después de vencer la muerte Se revela a una persona y esta fue María María representa la iglesia, no solamente las mujeres, representa la iglesia Y hoy Dios te dice en el lugar de muerte, en el lugar de fracaso Y en el mismo lugar donde están enterradas tus sueños En ese mismo lugar Dios se te va a revelar ¿Podría usted repetir eso conmigo? En el mismo lugar donde hubo muerte En el mismo lugar donde hubo decepción En el mismo lugar donde hubo duelo o aflicción Di prepárate alma mía Porque Jesús se va a revelar ¿Alguien está entendiendo que Dios se le va a revelar en medio de la crisis? ¿Alguien está entendiendo que Dios se le va a revelar en medio del fracaso? ¿Alguien está entendiendo que en el lugar de muerte es donde puedes ver a Dios actuar? ¿Por qué buscamos a Dios siempre cuando están los momentos difíciles? Diga fácil mi querido Guadzón Porque es allí donde Él se puede revelar Dios no se le revela a los vivos Dios se le remuerta a los muertos A los que estamos sin esperanza Por eso hallamos la esperanza Y ya no podemos soltarla Porque si la soltamos No queremos volver atrás Dios se revela en el lugar Donde mayor crisis, ansiedad o dificultad hay Y esta noche Dios va a hablarte acerca de eso Ahora Él le dijo En el versículo 17 del capítulo 20 No trates de retenerme Y con esto terminé la última El último lunes No trates De retenerme María lo iba a abrazar Los estudiosos dicen No debía tocar María el Señor Porque era el resucitado Aún su cuerpo ya estaba glorificado Era un cuerpo Sí Pero en él estaba la 100% la presencia de Dios No era que no estuviera Pero ahora estaba recién levantado de los muertos Ahora tenía que subir al cielo No podía tener algún tipo de Contactos Pero luego le dijo a Tomás Mete tu dedo aquí Entonces Eso lo hacen los estudiosos Yo no me meto en ello Que cada uno piense como quiere Pero para mí Se le reveló a ella Y dice No me toques En otras palabras La versión Palabra de Dios para todos Dice No trates de retenerme Y Dios terminó la semana pasada Diciéndote Cuando en el lugar de muerte Dios se te revela Anote eso Dios va a hacer las cosas A su manera No a tu manera Tal vez Las decepciones o los fracasos Vienen por nuestros errores 100% Pero cuando Dios Entra en la revelación De Resucitar Lo que está muerto Lo que está perdido Debes entregarle el control A Dios Ahora No lo puedes hacer A tu manera Ahora Él dice Quieta No me vas a manipular más No me vas a venir Con el mismo Yoriyori No vas a venir Con el mismo cuento Ahora te vas a someter A lo que yo Voy a enseñarte Ahora te vas a someter A lo que yo voy a hacer Quieta Alguien en esta noche Tiene que entender Hay cosas que ya no te competen Hacer Ni hablar Ni decir Déjaselas a Dios Hay cosas que uno Ya no puede Sumas Y te da rojo Miras Lanzas rosas Tratas de comportarte bien Cambiar y hacer muchas cosas Y las cosas tal vez no cambian De seguro Dios te está diciendo hoy La única manera Para que las cosas funcionen Es que tú Me entregues tus cargas Es que tú Me entregues tu voluntad Y es que calles Para que yo hable por ti En ese momento Jesús le estaba diciendo Y hoy a la iglesia Debe entender Lo voy a hacer A mi manera Hay alguien que quiera Entregarle Las llaves de su casa A Dios Para que Dios Lo haga a su manera No se las quite ¿Tú has visto A los borrachos? Vacilan para entregar Las llaves Por ahí El pastor Eduardo Un día predicó Y hizo un monólogo No sé si fue él ¡Ah no! Moisés Angulo Que comenzó El cristiano Que comienza A veces A Dios No le entregamos Las llaves Completamente Se las quitamos O jugamos a decir Te las doy Pero me las dan Más tarde Tenemos a veces Un juego Y Dios en esto Quiere que tú Descanses en él Dios en esto Quiere que seas Verdaderamente Tranquilo y libre De tu pecado Tranquilo y libre De aquello que tal vez No tiene solución Dios le tiene solución A todas las cosas Dios tiene solución Para todo Pero de seguro Le está esperando Que le entregues Tu voluntad A él Él sigue diciendo Porque todavía No he subido Al padre Por eso No me toques Mejor ve a ver A mis hermanos Y diles Voy a subir A mi padre Y Dios Que es también Su padre Y Dios Mire que hermoso Esto Dios De las cosas Que habló con ella Dejó algo muy claro Ve y anuncia Que te encontraste Conmigo Voy a subir Al padre Pero hermoso Que la Biblia Y Juan Registran estas palabras Voy a ir Donde mi Dios Que es también Tu Dios Usted se Está captando Lo que Dios Le estaba diciendo A María Voy a ir Donde Dios Al mismo Que es tu Dios Usted sabe Que es que Dios ponga Al mismo nivel Del amor Del hijo A nosotros Usted está entendiendo Que el mismo Acceso Que tuvo Jesús A través De todo Ese sacrificio Ahora por cuanto Somos hijos De él Dijo Ustedes también Tienen el acceso Dios te ha Habilitado El acceso Para entrar En la presencia Y para ir Delante de él Las consejerías Son buenas Si Dios Le habla Y puede Está bien Pero hay cosas Que Dios Quiere decirte A ti Y solo a ti Y ese acceso Es el acceso De la intimidad Tú puedes ir Delante de la presencia De Dios Tú puedes Acceder Acceder Accesar Acceder Sí porque Accesar es equipo Tú puedes Acceder A él Tú puedes Sí Lo mismo Que hace Con Jesús Es lo mismo Que va a hacer Contigo El mismo Trato Que tiene Para con el Hijo De Dios Es el mismo Trato Que tiene Para contigo Muchos De nosotros A veces No entendemos Que Dios Nos mira Igual que a Jesús ¿Y sabes Desde cuando Nos mira así? Desde que tú Le aceptaste Y recibiste Por gracia Esa Amor Incondicional Que fue dado De la cruz Nos dio la igualdad Hoy tienes ingreso Y tienes acceso Mira Gordito Calvito Negro Flaco Largo Corto Como tú quieras Eres hijo Y tienes acceso A él ¿Usted está contento Porque puede ingresar A él? Porque lo mira Dios Lo mira igual Que como mira Jesús Ahora Esa era la buena noticia Ve donde tus Hermanos Y anúnciales Que yo soy Y que Dios Es el mismo Dios El Padre mío Es su mismo Padre Esto cambia la película Porque Jesús Tenía que pagar El precio Para podernos Dar ese acceso Si nosotros Si Jesús no muere Nosotros no tuviéramos Reconciliación Con el Padre Pero gracias a que Él murió Y resucitó Ahora la buena noticia Es que tienes El mismo privilegio Que tiene Jesús Eso es importante Somos ahora Coherederos ¿Usted se imagina Que tenemos riquezas? ¿Tenemos bienes? Y Jesús dijo Así como las tienes En el cielo Pídelas aquí En la tierra Y en eso Es que tenemos Que comenzar a trabajar Los días Que restan Por nuestra vida No deben ser Días tristes Deben ser días De alegría De felicidad Porque tenemos Acceso al Dios De las riquezas Ahora versículo 18 Y comenzamos hoy A navegar en lo nuevo Que Dios quiere hablar María Magdalena Fue a darle La noticia A los discípulos Dice He visto al Señor Exclamaba Y les contaba Lo que Él Le había Dicho Puede usted Repetir conmigo Ese texto María Magdalena Dice Fue a darle La que ¿Usted se recuerda La última vez Que María Fue a dar Una noticia Esa mañana? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue La noticia Que ella fue Llevar? Se robaron El cuerpo Un chisme ¿Cierto que sí? Cuando alguien Tiene un encuentro Con Dios Anote eso La Perspectiva La Cosmovisión Cambia Todo tiene Que cambiar María La última Vez Que salió Del mismo Lugar Donde ahora Estaba Salió Con lágrimas Y salió Triste Porque se habían Llevado Del muerto Una vez más Horas más tarde Llega La presencia Llega Al mismo Lugar Pero ahora La presencia Le es Revelada Y cuando La presencia De Dios En alguien Le es Revelada Todo Cambia Yo no sé Si usted está Entendiendo Este principio Hay gente Que vive Igual Y dicen Que Jesús Se le Reveló Yo no Entiendo Cómo Una persona Puede Tener Palabras De Maldición Pensar Mal De su Futuro Todavía Ser Pesimista Todavía Ay ore Por mí Ore Por mí Ore Por mí Yo no sé Cómo Todavía En su Casa No habla De fe De esperanza No hay Un cantico Nuevo Si es Que lo Primero Que sucede Cuando se Revela El Señor A la vida Del hombre Es que La cosmovisión Cambia Inmediatamente María El chip Fue cambiado El que estaba Muerto Ahora vivía Esto me Habla De que Todo Proceso De muerte Puede Cambiar Cuando tú Entiendes Que Cristo Se te ha Revelado No puedes Tener La misma Mentalidad De que Estoy pensando En que voy A morir No puedes Tener La misma Mentalidad De que El hogar Se va A fracasar El negocio Va a salir Mal Tienes Que Renovar Tu mente Y eso Lo dijo El apóstol Pablo A veces Lo que Cambiamos Es de Religión Y la Palabra No es Una Religión María Quería Tener Una Religión Pero Cuando Dios Se Revela Ahora La Cosmovisión Es de Una Relación Cuando Tú Tienes Una Relación Con Cristo Cuando Tú Tienes Una Relación Con Dios Toda Cosmovisión Negativa O Todo Parámetro Negativo Tiene Que Cambiar Primero En Ti Ella Se Llenó De Argumentos Por La Intimidad Porque La Intimidad Te Da Argumentos De Vida Y De Propósito Intimidad No Y se Los He Dicho Es Más Que Un Culto Intimidad Es Más Que Una Alabanza Intimidad Es Un Estilo De Vida Que Solo Se Puede Conseguir Cuando Tú Tienes Hambre De Él Por Conocerlo Muchas Veces Le he Hablado Como Los Esposos Tienen Hijos Como Una Mujer Se Entrega A Un Hombre Solo Se Entrega Una Mujer A Un Hombre Después De Que Lo Conocer Dios Va A Soltar Muchas Cosas En Ti Cuando Tú Decidas Conocerle A Alguien Puede Decirme Amén Necesita María Entendió Ese Día Que Lo Que Pensaba Y Lo Que Había Tenido En Su Mente Era Totalmente Contrario A la Voluntad De Dios Ahora Era Una Mensajera De Buenas Noticias En Esta Noche Dios Quiere Decirte Quiero Transformar Tu Lamento En Alegría Tu Tristeza En Danza Quiero Cambiar Tus Palabras De Maldición En Palabras De Bendición Quiero Comenzar A Transformarte Pero La Única Cosa Que Debe Pasar Antes De Todo Esto Es Que Puedas Conocerme Lastimosamente Vivimos En Una Cultura Donde Fuimos Levantados Con Religión Ni Usted Ni Yo Tenemos A veces La Culpa Pero Escúcheme Algo A partir De Este Momento Usted Si Tiene Culpa Como No Trate De Buscar Esa Intimidad Porque Aquí Se La He Predicado Se La Enseñado En La Web Se La Tengo Cinco Razones Para Tener Intimidad Con Dios Para Escuchar Su Voz Tiempo A Solas Con Dios Se Lo Enseñé A Hacer No Hay Duda Que El Hombre Aquí Ya Tiene La Mentalidad Ya Puede Hacerlo Porque Cuando Usted Entra En El Lugar Secreto Cuando Usted Entra En Lugar Noticia Métete Con El Señor Créele A El Entrégale El Control Dios Va A Hacer Cosas Buenas Dios No Se Equivocó Contigo Dios No Te Trajo Aquí Por Accidente Tú No Eres Algo Casual Dios Te Ama Y Tiene Un Propósito Contigo No Importa La Edad No Importa El Sexo No Importa Tu Estrato Social Dios Quiere Hacerlo Permite A A El Hacer La Voluntad Permítele A El Mudarse En Ti Y Hacer Como María Y a Partir De Ese Momento Su Vida Cambió Y Comenzó A Ser La Mujer Que Tenía Una Nueva Revelación Del Secreto De Dios Pedro No Lo Vio Hasta Ese Día Hasta Ese Momento Y Hasta Esa hora Juan No Lo Vio Ninguno De Sus Disípulos Lo Último Que De Referencia A La Palabra En Ese Texto Fue Que Creyeron Por Fin Creyeron Lo Que La Biblia Decía Acerca De Él Pero Una Cosa Es Creer Por Evidencia De Otro Y Otra Cosa Es Creer Por La propia Evidencia De Lo Que Dios Está Haciendo En Uno Alguien Me Puede decir Amén No Vivas Con Evidencias Prestadas Dios Quiere Hacer Evidencias Dice Que Termina He visto Al Señor Dijo María Magdalena Fue a Darle La Noticia A Los Disípulos Le Dijo He visto Al Señor Eso Esa es una Buena Noticia He visto Al Señor Usted Sabe Que Cada Testimonio Cada Cosa Que Pasa En Su Vida Es Un Milagro Usted Ha visto A Dios A 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 Darle Un Testimonio La Verdad Es Que Uno Ha visto A Dios Hay Cosas Que Wow He visto Al Señor Eso Es Testifica Exclamaba Y Les contaba Lo Que Él Le Había Dicho Versículo 19 Lo Voy a Leer En La Versión Traducción Del Lenguaje Actual En La Noche De Ese Mismo Domingo Si Nota Tal Vez Habían Pasado Unas Cuantas Horas Desde El Momento En Que Ella Llega A La Tumba Hasta Este Instante No Habían Pasado 24 Horas Apenas Estaba Transcurriendo Un Día Porque Cuando Dios Viene Para Transformar No Necesita De Muchos De Muchas Horas Cuando Dios Va a Hacer Algo No Necesita De Tantas Cosas Y Alguien Se Está Preguntando Y Por Que No Lo Ha He He H Rápidamente En Mí Te Tengo La Respuesta Porque Todavía No Les He Entregado Tu Corazón Genuinamente A Él Cuando Le Entreguemos El Corazón Genuinamente Entonces Comenzamos A Ver Lo Que Nunca Habíamos Vido En En Noche De E En La Noche De Reunieron En Una Casa Diga En Una Casa Y Tome Referencia De Eso Porque Dios Me Habló Acerca De Sigue Diciendo Las Puertas De La Casa Cómo Estaban Cómo Estaban Cómo Estaban Porque Estaban Bien Cerradas Voy A Hacer Un Examen Rápido En E Domingo Al Finalizar El Día Donde Se Reunieron Los Disípulos Diga En Una Casa Dios Va A Visitar Dios Va A Visitar Ahora Cómo Estaba La Casa Cómo Porque Estaba Bien Cerrada Porque Tenían Siga Leyendo Jesús Entró Diga Jesús Entró Y Que Dice Y Los Saludó Y Les Dijo Que Dios Los Bendiga Y Les De Paz Ojo A Esto Que Hay Varias Cosas Acá La Primera Dios Me Habló De Que Representa Una Casa Para Usted Que Representa Una Casa Que Representa Seguridad Resguardo Una Morada Un lugar De amor Un lugar De intimidad Un lugar Donde Solo Hay Gente Íntima Conocida Y eso Es Una Familia Dios Me Dijo Que Te Dijera Y Que Te Hiciera Esta Pregunta Porque A veces No Quieres Llegar A La Casa Hay Gente Que No Anhela Llegar A Su Casa Mucho Menos Los Viernes En La Noche Hay Gente Que Le Ama Su Casa De Lunes A Jueves Pero El Viernes Le Pica Y Saben Y Dios Me Dio La Respuesta Lea Donde Estaban Como Estaba La Casa Porque Estaba Cerrada La Respuesta Es De Misma La Está Dando Muchas Veces Nuestros Hogares Se Vuelven El Lugar Más Cerrado Atado Ligado Donde Los Temores Nos Da Temor Por La Misma Situación Que A Vez Vivimos Allí Dios Me Dijo Que Te Hablara Acerca De Tu Casa Del Lugar Donde Él Habita Y Quiere Seguir Habitando Dios Me Dijo Que Te Dijera Que Hay Que Comenzar A Trabajar Desde Adentro Hacia Afuera No De Afuera Hacia Adentro Dios Me Dijo Que Te Dijera Que Una Casa Dividida No Vuelvalo A repetir Una Casa Dividida Repítaselo Una Casa Dividida Nunca Va A Prosperar Los Disípulos Se Encerraron En Una Casa Pero Tenían Miedo Los Temores De Nuestra Vida Es El Resultado De Lo Que A Veces Somos A Veces No Enfrentamos Los Problemas A veces Nuestro Carácter O Nuestra Manera De Ser Como Padres Madres O Hijos Simplemente Lo Que Hacen Es Que Nos Cerramos Nos Bloqueamos Y No Queremos Darle Acceso A Nadie Le Abrimos El Corazón Al Hombre Pero Tan Pronto El Hombre Hace Un Daño Cerramos Nuestro Corazón Y Ya No Le Permitimos Entrar Le Abrimos El Corazón A Nuestra Esposa Pero Tan Pronto Vemos Que No Es La Ayuda Idónea Sino Que Es La Mujer Más Aburridora De Este Mundo Con Su Cantaleta Preferimos Simplemente Aislarnos Y Dios Me Dijo El Diablo Vino Para Hurtar Vino Para Matar Y Vino Para Destruir Y Todo Comienza En La Casa Dios Me Dijo Abre Las Puertas De Tu Casa Para Que Yo Entre Abre Las Cortinas De Tu Habitación Para Que Yo Entre Permíteme Que Cuando Toque La Puerta Abras Y No Seas Tan cruel De Cerrarla Porque Muchas Veces Le Cerramos El Corazón Hasta El mismo Dios No Abrimos El Corazón Porque Tenemos Esa Costumbre El Temor El Miedo El Que Dirán Y Dios Me Dijo Que Una Casa Para Que Cuando Entres A Tu Casa Sepa Lo Que Significa Número Uno Me Hablo Del Techo El Techo Habla De Cobertura Protección Dios Promete Protegerte Tu Casa Dios Promete Darle Amparo A Tu Casa Pero Por Favor Una Casa Dividida Lo Que Lo Que Hace Es El Techo Se Rompa Le Ha Entrado Agua Cuando Lleve Pues Sabe Como Es Una Uno Llueve Y Comienza Eso A meterse El Agua Uno Se Siente Que Está Todo Se Puede Dañar Cuando Hay División En Casa Los Techos No Se Abren Para Bendición Se Rajan Para Maldición Las Cosas Comienzan A Operar Mal Así Que Hoy Te Hablo En El Nombre Del Señor Busca La Reconciliación Si No Puedes Hacerlo Tú Busca Un Tercero Dice La Biblia Y Trabaja En ello Porque Tienes Que Comenzar A Trabajar De Adentro Hacia Afuera Cuántos Dicen Amén Dios Te Dio Hijos Sé Mejor Padre Dios Te Dio Hijos Sé La Mejor Madre Comienza A Trabajar De Adentro Hacia Afuera ¿Cómo Lo Íntima Deja Que Dios Entra A Tu Casa Deja Que Dios Entra En Tu Corazón Deja Que Dios Haga Amistad Contigo Dedícale Un Buen Tiempo A Él Él Es Bueno Es Agradable No Es Religioso Eso Es lo Más Aburridor Cuando Uno No Conoce A Dios Y Uno Quiere Buscarlo ¿Cómo Hago? Pero Cuando Uno Lo Descubre Uno No Se Quiere Despegar De Él Es Como El Novio Y ¿Qué Haces? Aquí Trabajando Y Tú Pensándote Y Después De Media Hora Cuelga Tú No Cuelga Tú Bueno Cuelga Tú Primero Y Después Yo No No Cuelga Tú No Se Quiere Uno Despegar ¿Por Qué? Porque Acaba De Descubrir Que Hay Un Amor Especial Descubre Ese Amor De Dios El Techo De Tu Casa En La Cobertura El Techo De Tu Casa En La Seguridad Que Dios Va Entregar Número Dos Habla De Paredes Y De Muros Cuando Hablamos De Estas Estas Paredes Y De Estos Muros Le Estoy Hablando De Protección Él Es La Protección Un Seguro Nadie Podrá Contra Ti Nada Ni Nadie Podrá Contra Aquel Que Es Un Hijo De Dios Pastor Es Que Al Lado De Mi Casa Vive Una Bruja Al Frente La Mamá De La Bruja Y Al Lado La Hermana Y De Vecino Tengo Walter Mercado Atrás Dice 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 la Palabra Que Vendrán Contra Ti Pero No Podrán No Prosperarán Porque Hay Una Co Vertu Da Cuando Jesús Pagó El Precio Toda La Iniquidad Maldición Y Todo Lo Que Pueda Traer Contra Ti Maldición Queda Quebrantado En Su Nombre Eres Más Que Vencedor Por Medio De Aquel No En Tu Fuerza Tú y Yo Somos Débiles Pero Cuando Nos Sumergimos En Él Y Entendemos El Principio Y El Valor Que Él Nos Dio El Mismo Nivel Porque Le Dijo A María Diles Es Mi Padre Y Es Su Padre Ese Es El Acceso Más Importante Que Usted Es Más Si Hay Alguna Persona Aquí Que Cuando Estaba Niño Lo Aseguraron Le Dieron Alguna Lo Bañaron Con Alguna Rosa Para Consagrarlo Hoy En El Nombre De Jesús Tú Mimo Puedes Desautorizar Todo Aquel Plan Satánico Que El Diablo Quería Traer Como Engaño Y Declararte Libre En El Nombre De Jesús Porque Porque Él Es Tu Cobertura Él Es Tu Protección Número Tres Habla De Puertas Una Puerta Se Hace Para Entrar Y Una Puerta Se Hace Para Salir Una Puerta Usted No Sale Por La Ventana De Su Casa A No Se Bueno No Se Pues Si Se Le Perdió La Llave Lo Lo Hará Una Vez Pero Uno No Entra Por Una Ventana Ni Por El Garaje Aunque Hay Garajes Que Tienen Control Y Abren Y Cierran Pero Hay Un Acceso Y ¿Cuál Es El Acceso A Su Casa A Su Apartamento Dios Dios Dijo Que Te Dijera Yo Soy Tu Entrada Y Yo Soy Tu Salida Yo Soy Quien Te Da El Acceso A Las Bendiciones Pero También Soy Aquel Que Cierra Puertas Para Que No Entres En Maldición A veces Pides Y Dice La Biblia No Sabemos Pedir A Veces Estás Jorando Porque Dios Abra Esa Bendición Pero Tal vez Dios Te Dice No Voy A Abrir Esa Puerta Porque Yo Soy El Dueño De Las Puertas Yo Sé Cuando Las Abro Y Yo Sé Cuando Las Cierro Yo Sé Quien Entra Y Yo Sé Quien Sale Él Me Dijo Que Te Dijera Yo Soy Quien Quebranta Cerrojos Yo Soy Quien Rompe Cadenas Yo Soy Quien Abre Y Cierra Las Puertas Y Aquel Que Está Confiado En Él Entiende Que Cuando Las Puertas Se Abren Es Porque Dios Las Abrió Cuando Las Puertas Se Cierran También Puedo Tener Paz Porque Sé Que Dios Está Preparando Algo Mejor Para Mí Hay Algo Que Tiene Que Entender Esto Las Puertas Que Dios Cierra Si Usted Sabe Que Dios Aquí Hay Una Canción Que Si Dios Dice Que Si 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 Dios Dice Que Si Pues Yo Voy A Inventar Una Canción Cuando Dios Diga Que No Porque Tenemos Que Aceptar Los No De Dios Y Cuando Dios Dice No Créame Que Dios Lo Va A Llevar A Puerto Seguro Usted No Entiende Lo Que Dios Está Haciendo Pero Muy Pronto Lo Podrás Entender Si Estás En La Intimidad Con Él Número Uno Diga Cobertura Haga Si Diga Cobertura Diga Dios Es Mi Cobertura Nada Me hará Falta Él Me Va A Bendecir Él Me Va A Guardar Él Va A Bendecir Mi Vida Mi Familia Él Me Va A Bendecir Todo Lo Que Haga Señor Lo Pongo Bajo Tu Cobertura Mi Cico Mi Esposa Mi Empresa Mi Economía Mi Salud Está Bajo Tu Techo Dios No Permites Que Nada Lo Pueda Diga Protección Diga Protección Nada Ni Nadie Podrá Contra Mí Ningún Plan Del Enemigo Ningún Plan Del Diablo Por Más Que Quiera Venir En Contra De Mí Y A Veces Mi Mente Quiera Jugarme La Pasada De Hacerme Sentir Wow El Diablo Se Metió No 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 El Diablo No Puede Entrar Donde Hay Sangre Y Tú Fuiste Comprado Con Precio De Sangre Jesucristo Pagó El Precio Por Ti Y Puso Una Muralla Entre El Diablo Y Tú Él No Puede Entrar Dios Me Dice A Una Persona Que Está Teniendo Sueños O Su Hijo Acerca De Alguien Que Se Le Aparece En El Nombre De Jesús Dígale No Puede Entrar Solo Con Confiese Su Nombre Jesús Todo Será Desecho Todo Será Libre Porque Jesús Te Dio Protección Pueden Venir Contra Ti Mil Pero Tendrá Que Seguir Por Diez Mil Caminos Porque Contra Ti No Podrán No Tengas Miedo No Tengas Temores No Tengas Temores Número Tres Coja La Chapa Coja La Chapa Y Dígale Señor Tú Tienes La Llave De Esta Chapa Esta Chapa Es Mi Vida Esta Chapa Es Mi Futuro Yo Entro O Salgo Pero Hoy Yo Quiero Que Tú Me Digas Por Dónde Entrar Yo Quiero Que Tú Me Digas Por Dónde Salir Es Más Entréguele Las Llave De La Chapa Dígale Señor Tú Sabes Lo Que Mejor Lo Que Me Conviene A A Partir De Este Momento Cierra Lo Que Tengas Que Cerrar Cierra Lo Que Tengas Que Cerrar Aquí Hay Una Dama Joven Y Usted Dice Hay Una Relación Que No Te Conviene Y Hoy Usted Está Diciendo Cierra Cierra Ciclo De Esa Relación Cierra El Ciclo De La Relación Nuestro Esposo Pero Esa Relación No Es Hay Ciclos Que Usted Tiene Que Entregar Y Decir Yo Lo Cierro Yo Lo Cierro Pero Hay Ciclos Que No Se Si Usted No Lo Cierra Dios No Va A Abrir Lo Nuevo Le Voy A Poner El Ejemplo De La Chapa De La Llave Vía Una Mujer Tenía Un Juego De Sala Esos Que Dejó La Abuela De La Mamá De La Abuela Y Le Quedó A Ella Roto Se Sentaba Uno Y Los Resortes Le Entonces Ella Ponía Colchoncitos Entonces Compró Cojines ¿A Dónde Voy Si No Eres Capaz De Sacar Lo Viejo Dios Nunca Entrará Con Lo Nuevo Si No Eres Capaz De Cerrar El Ciclo De Las Cosas Viejas Dios Jamás Llenará El Espacio Donde Fue Habitado Esos Viejos Hay Gente Que No Olvida Su Pasado Y Todavía Viven Con El Viejo Pasado De Las Cosas Viejas No Estoy Hablando Del Viejo Van A Sacar Al Papá A La Mamá No 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 Respeten Las Canas Estoy Hablando De Las Cosas Que A veces Hay Que Cerrar Los Ciclos Y Que Usted Simplemente Tiene Que Cerrarlos ¿Por Qué? Porque Cuando Usted Se Atreve A Cerrar Un Ciclo Dios Dios Abre Uno Nuevo Y Mucho Mejor No Haga Como Los Micos Diga Cómo Hace Un Mico Pastor Eso Solo Se Hace En Los Negocios En El resto No Sirve Los Micos Agarran Una Rama Y Hasta Que No Tienen Asegurada La Otra Rama No Se Suelta Ellos No Son Tontos Pero En Las Relaciones En Los Ciclos Del Hombre No Podemos Ser Como Micos Suéltate En El Señor Y El Hará Atrévete A cerrar Los Ciclos Que Sabes Que No Convienen Para Tu Vida Entrégale Las Llaves Al Señor Y Prepárate Porque Así Como La Señora Sacó Los Muebles Y De Repente Las Que Lo Amaban Las Hijas Le Trajeron Su Juego Nuevo El Espacio Donde Había Un Viejo Algo Obsoleto Dios Lo Llenó Con Algo Nuevo Y Con Algo Moderno Tal Vez Estás Llorando Por El Modelo Cuánto Le Gustaría Un Chevrolet 55 Viejo 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 Chevrolet 55 Cuánto Le Gustaría Un BM Suelta El Chevrolet Para Que Dios Te V BM ¿Cierto Que Si Hasta Que No Sueltes El Chevrolet Dios No Te Va Entregar El BM Dele Un Aplauso Al Señor Dios Está En Nuestros Hogares Dios Está En Nuestras Familias Pero Él Me Dijo Para Terminar Ponle Una Tarea ¿Cómo? Pero Si No Es Clase Eso No Es Seminario Mayor Eso No Es Que Van A Pensar Me Dijo Que Piensen Lo Que Quieran Ponle Una Tarea Yo pongo Tarea Aquí Está Tarea ¿Qué dice ahí? Yo hago lo que el Señor dice Ponga su tarea Porque las cosas comienzan a funcionar de adentro El que quiere que las cosas funcionen de afuera para adentro Todavía está llorando en la roca Todavía está ahí Pero el que comenzó a tener La revelación de que Dios es Dios Se identificó con esa casa Y ahora hay una tarea Número uno Dios me dijo Tienes que aprender a edificar todos los días ¿Qué es edificar? Construir Dios me dijo Así como hay gente Aquí en Barranquilla Las casas de los 70 De los 60 Usted va a una casa de 6 Y dice Wow Techos altos Todo es grande Hay espacios Él me dijo Yo a ellos no les he dado Algo poco Yo a ellos les he dado Algo mucho Pero en lo mucho Han dejado de construir Se han acomodado Con cosas muy Estoy hablando a nivel Espiritual A nivel humano Dios me dijo Dile que sigan construyendo La tarea es seguir construyendo ¿Cómo usted sigue construyendo? Me dijo Diles que en el corazón Hay cambios que tienen que hacer Tienes que aprender A hacer cambios primero tú ¿Cómo vas a pedirle a tu esposa Que cambie? Eso es absurdo Esa mujer no la cambia nadie ¿Por qué me mira así? A mi mujer no la cambia nadie Yo no la voy a cambiar Intenté por más de 10 años Cambiarla y me cansé ¿Quién ha dicho Que uno se casa Con la pareja perfecta? Perfecto hasta el día De la luna de miel Después de ir para adelante Uno dice Uy, ¿qué hice? Pero cuando tú descubres a Dios Te das cuenta De que esa era la mujer Que Dios tenía para ti Y esa era tu media naranja Y esa era la mujer Que te iba a poner bajo Eso es lo que tú te parecías Para un hombre suave Una mujer fuerte Y para un hombre fuerte Una mujer suave A mi me tocó la fuerte ¿Qué quiero decirle? Construya Dios no ha terminado con usted No pida que Dios cambie a nadie No pida que Dios cambie a sus hijos No pida eso Cambie usted primero Constrúyase hacia adentro Aún hay cosas que Dios quiere hacer en ti Carácter Dios, si tú le permites a Él Transforma tu carácter Yo no quiero decirle Que ahora usted No es alegre No, usted es el hombre alegre Pero ahora Dios Vive en usted Y usted toma sus decisiones Y ahora habla No conforme a su voluntad Ahora usted trata De agradar A Dios Y si en cualquier momento Se le patina la cadena ¿Por qué se nos puede patinar? Estamos en la tierra Todavía vamos al baño Ustedes nos dan dolor de estómago Mientras eso suceda Vamos a vivir en esta tierra Y vamos a tener que Construir Vamos a tener que mirarnos Hacia adentro Vamos a tener que poner Un ladrillo todos los días En nuestra vida Hay gente que paró de construir Hay gente que por tener 40, 50, 60 años Dicen ya yo Ya Mentira Hay muchas cosas Que Dios quiere hacer en ti Si estás aquí Eres joven Oye esto En tu casa pudieron pasar Mil cosas Y tú dices No va a pasar lo mismo En mi casa Déjeme decirle Que si usted No busca al Señor No se afina con Él No busca su corazón Realmente Lo mismo que están viendo Tus ojos hoy Tal vez lo vivirán mañana Pues así decía tu mamá Así decía tu papá Y hoy lo están viviendo Construye primero tú La primera tarea ¿Dónde tienes que comenzar A construir? Permítela a Dios Que comience a levantar Esas paredes Número dos Me dijo Dilen que remodelen Remodelar Hay gente que Si le entra una platica Remodelar ¿A cuánto le gusta Remodelar la cocina? Mujeres ¿A cuánto le gustaría Que le cambiaran el baño? Chapes Gavetas ¿Cierto que sí? Hay que remodelar Todo cumple un ciclo Y uno tiene que remodelarse La remodelada no es Que algo Algo más bonito No Estoy hablando que hay cosas Que del ayer No te sirven para el hoy Como criaron a tu Abuela Y como tu abuela Crió a tu mamá Y que ahora tu mamá Te crió a ti No va a funcionar Remodela tu pensamiento Actualiza tu pensamiento Tal vez Si a ti no te dedicó Tiempo tu papá Tu mamá Y tú piensas que así Es que así es como Se cría Y así no me pasó nada A mí ¿Qué le va a pasar a ellos? Pues déjeme decirle En este tiempo Dios sí necesita Que los hijos Y los padres Puedan sentarse De una manera diferente Tal vez antes No había internet Ni tanta tecnología Un telegrama Y llegaba para Cada 20 días Hoy Los hijos Necesitan de sus padres Padres Ellos necesitan de ti Aprende a remodelar Tu manera de criar Tu manera de tratar A tu esposa A tu esposo A tus hijos Como lo hicieron contigo No es la misma manera Remodela Es mejor remodelado Que anticuado Amén Número 3 Limpia Construye Remodela Limpia ¿Cuántos dejaron La basura Del fin de semana Todavía en las bolsas Del pote de basura De la cocina? ¿Cuántos todavía Tienen esa basurita? ¿Por qué ¿Por qué la sacaron? ¿Por qué la sacaron? ¿Por qué la sacan? ¿Qué pasa? Dios te dice Limpia Tu corazón Desecha Todo el pasado Desecha Toda aflicción Cuando vuelves A sacar El ayer Y se lo pones Al marido Abierto Eso huele Arrible Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Imagínate Si el Señor Así lo dice Uno se extiende Hacia adelante No traigan Las cosas Viejas A memoria Ya eso pasó Ay que me trataste Así Y a mí ese día Otra Ya Limpia No permitas Que el gorgojo El jeje La hormiga Dañe tu casa Porque el diablo Va a querer venir A que la basura Se quede dentro Pero Dios te dice Te he limpiado Y eso ya te consta A ti Tu tarea diaria Es sacar Lo que nos sirve Hoy te hirieron Saca Hoy te dijeron Una palabra Que no te gustó Bota No dejes Cosas guardadas En tu corazón Porque estas Te van a dañar Número uno Construye Número dos Remodela Y número tres Limpia Esto se hace Todos los días Póngase sobre sus pies Permítame bendecirle En esta noche Un hermano me dijo No hablo de Tomás Ya voy a hablarle De Tomás A mí me gusta Que la palabra Poco a poco A que vamos a hablar De Tomás Primero vamos a hablar De la casa Como tenían miedo Como entró Jesús Hago esa pregunta Si las puertas Estaban cerradas Y tenían miedo Por la Como entró Jesús Pregúntese Un costeño Oye verdad Como entró Jesús ¿No se preguntó Cómo entró Jesús Al ahí Cuando Hay unidad En la casa Cuando hay temores Porque todos Vamos a tenerlos No quiere decir Que somos Pero cuando tenemos Al Señor En unidad Él traspasa Las puertas De cualquier Situación Y entró Así que no le tenga Temor a nada Dios va a pasar Por encima De esa dificultad Dios va a atravesar Esa dificultad A usted le queda Difícil Te estrellas Él entra Cierra sus ojos Por un momento Padre Le damos gracias En esta noche Gracias porque Eres maravilloso Porque tu presencia Es sin igual Para nosotros Hoy te pido De manera especial Bendice a mis hermanos Bendice sus vidas Bendice sus familias Bendice sus corazones Señor que Al venir A estos lunes Solo puedan llevarse De aquí una palabra Que pueda transformar Y cambiar sus vidas Gracias por permitirme Ser solo un vaso Que pueda vaciarse En una hora Para traer bendición A ellos Yo espero Jesús Que ahora el resto De tu Espíritu Santo Lo haga Y que ellos Puedan poner De su parte Señor Gracias te doy Por esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video